En el 2005 muere en la ciudad del Vaticano, en Italia, el Papa Juan Pablo II. Este evento fue una convulsión tremenda, lo recuerdo vivamente, no saben ustedes las que viví, estando en torno a su lecho de muerte en aquel 2005 que marcó a la historia. Tremendo. En el 2005 muere en el Vaticano el Papa Juan Pablo II después de 26 años de papado. Fue un pontífice no italiano como otros, como los Borgia, que eran españoles. Hubo papas franceses y de larga data hasta Juan Pablo II, pues la mayoría de los papas fueron italianos y él llegó a romper este paradigma siendo polaco. Fue el tercero que más tiempo ha durado al frente de la iglesia católica, apostólica y romana. Fue el tercero que más tiempo ha durado al frente de la iglesia católica. ¡Gracias!